Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Listo, lindo. ¡Paco! ¡Venimos! ¡Vamos! ¡Venimos! 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 ¡Paco! ¡Venimos! ¡Tempo! 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 ¡Vamos! ¡Ven nomás! ¡Marco! ¡Bien! ¡Bien, Goto! ¡Bien, Goto! ¡Fuego! ¡Tempo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos, mira! ¡Vos a mirar para atrás también! ¡Con el 6! ¡Encío en el 6! ¡Saca! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Volvete a mirar! ¡Ah! 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 ¡Cuidame la hija, por favor! ¡Volvete! ¡Vamos, ven! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pela, 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 pela. Buena agusa, buena agusa. Tranquilo, tranquilo. ¿Se van a acercar? Le van a tirar la espela, burdo. Me han talco. Llegan, llegan. Llegan, llegan! ¿Llegan? Bien, bien, bien. Dale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegaste, po! ¡Bravo! ¡Dimas! ¡Vamos! 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 ¡No está Nico para esta todavía! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para acá porque tienes razón Dimas ahí! ¡Vaíste acá! ¡Vale! 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 ¡Cara afuera! ¡Vamos! ¡Nostra este de bien! ¡Bien, tío! ¡Para, para! Fileto! ¡Gracias! ¡Tapá la línea! ¡Tapá la línea un poco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven, ven! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no te desespere, no te desespere. ¡Ordená, Gastón! ¡Se va! ¡Va a tirar, va a tirar, dale! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Chantos! ¡Chantos! ¡Mirá! ¡Chantos! ¡Mirá! ¿Qué pasa? ¿Tenemos que volar, boludo? ¿Casa? ¿Una? ¿Están haciendo 2-1 ahí? ¿Somos 2 contra 2? ¿Quieres hablar? ¿Vos estás haciendo 1 y...? ¿Estás parís de 3? ¿Me dejaste al medio? ¿Casi? ¿Casi bien? ¿Está bien al medio? ¿Usted está marcando las pistas? ¿Sabe probar acá? ¿Alto? ¿Aye? 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 ¿Para? ¿Conicida? ¿Aye? ¿Aquín? ¿No? Gracias. 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 Si no, si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no. Si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. Si no, 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 si no. ¡Vamos! 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 Ponto, ponto. ¡Volé, Oto, volé! ¡Vale, casa! ¡Vale! ¡Vala, Chaco! ¡Guarda, casa te va uno! ¡Línea! ¡MATO! Perdón, Chacito, Mato! ¡Vamos! ¡Lieva! ¡MATO! ¡Vamos! ¿Vamos a buscar o casa está para salir? Casa ahí y medio por izquierda ¡Miramente en el frío! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Listo! ¡Vamos a color! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ala! 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 ¡Vale! 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 Ya he estado bien parado ¡Miernen! ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Viva! 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 Pará, 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 pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. ¡Hola, Dimas! ¡Hola, Dimas! ¡Hola, Dimas! ¡Hola, Dimas! ¡Juego! ¡Juego! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera, Dimas! ¡Buenos, Buenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Buenos buenos mañanas! ¡Gracias! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete! 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 Ahí pasé a esos jugadores rapilos a un tanque ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.